Este sábado sobran motivos para festejar los cohivas en vivo. Pero hay más razones para que todo sea una fiesta. Llegó el octavo aniversario de la banda y presentamos el nuevo disco. Este es el cariño caníbal, cariño caníbal, cariño caníbal, los cohivas en vivo. Sábado 16, 21 horas puntual, Plaza Poirredón, los cohivas en vivo. Ah, la entrada es libre y gratuita. Era una deuda que teníamos para todos los oyentes de la radio tener a los cohivas. Un fuerte aplauso, la ovación de pie. ¡Bien, mi amigo! Amigos ya de la casa y amigos, por supuesto, también de FM+, ¿cómo andan, chicos? Bien, bien, muy contentos. Muy contentos. Detrás de, iba a decir detrás de cámara, ¿cómo está incorporada la tele, verdad? Bueno, detrás del micrófono se dice en la radio, ¿verdad? Les consultaba esto de la ansiedad, ¿no? Cuando estamos previo a un show o algún evento así, me imagino que los nervios se hacen un poco presentes. ¿Hay más nervios en la previa de un show o antes de salir a un escenario? No, yo creo que en la previa no hay mucho tiempo para... Hay muchas cosas para hacer. Sí, claro. Como decíamos antes. El laburo te tapa todo, nervios, cansancio. Porque como remamos nosotros todos, aparte de todas las notas que hay que hacer siempre antes de un show, todas las cosas que hay que producir, siempre uno está ocupado. No hay muchos momentos como para ponerse nervioso o pensar en eso. Antes de un show, ahí, antes de subir, siempre hay un nerviosito. Yo creo que el día que no haya mariposas en la panza no va a estar bueno. Sí, no, claro, exacto. Ya va a ser como ir a la oficina. Claro, como algo natural. Sí, sí. Claro, sí. Sí, sí, todo el mundo dice lo mismo. Sí, pierde la gracia, me parece. El otro día estaba leyendo sobre... Porque ahora, después de 50 años, David Bowie lanza una recopilación de sus grandes éxitos, que también lo comenté aquí en la radio, en todos los formatos, en todos. DVD, CD, no sé qué nada. Y decía, qué bueno después de 50 años, seguirme sintiendo nervioso, ¿no? Claro. Y es muy nervioso, o sea, si David Bowie se sigue sintiendo nervioso, está bueno. Según. Y sí, aparte, si sos quisquilloso con tu producto, David Bowie me imagino de ese. Sí, es súper obsesivo, fanático. Sí, es súper obsesivo, tal cual. Los Codigos se compone por seis músicos arriba del escenario. Pero hay detrás familiares, amigos, personas que apoyan, que ayudan. ¿Y en qué punto usted deja que la gente se involucre? Mucho, porque no se puede hacer de otra manera. Hay colegas, amigos, otros músicos. Tenemos una banda que es la Santa Fesca, que les mando un saludo, que son como hermanos, que ensayamos, compartimos una casa donde ensayamos y estamos todo el tiempo colaborándonos en producción y tratando de potenciar todo lo que tenemos y darle, sacarle provecho a todo, al máximo, entre los dos, porque como en esto, lamentablemente, plata no hay, por lo general, para producir o para hacer cosas como uno quisiera, bueno, entonces hay que salir a pedir ayuda a la gente que tiene alrededor, pero la gente lo hace de manera voluntaria y se ofrece. Porque confía en un producto, confía en un producto. Y es raro porque la Santa Fesca hacen otro estilo de música, diferente. Pero a ellos les gusta nuestra banda y a nosotros nos gusta su banda. Tal cual. Y aparte de la buena onda que tenemos más allá de ser amigos y conocernos hace mucho, los dos creemos en la banda del otro, entonces por eso nos apoyamos y tratamos de que a los dos nos vaya bien. Sí, sí, nació desde una gira que hicimos a la costa juntos y también porque no podíamos hacerla solos y bueno, y surgió ahí como una relación de laburo mutuo que está bueno porque yo lo recomiendo para cualquier banda, lo asociativo es fundamental. Tal cual. A mí me gustan las primicias, ¿podemos arriesgar un material juntos, ambas bandas, en algún momento futuro? Porque de hecho estamos armando una especie de productora sello de gestión independiente entre las dos bandas que se llama 45 de térmica. ¿Qué tal? ¿Literal? Claro. ¿Como Santa Fesca? Claro, es ahí, que nació a 45 grados de... Que ya no hace más 45 grados de térmica, de verdad hace 45 grados. Es de temperatura. Sí, nació... Pronto va a ser el otoño, 45. Sí, 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 se incubó a esa temperatura. Así que está el proyecto ahí de hacer algunos materiales tipo en conjunto y salir con eso. Salir a full al escenario. Sí. Tengo en mis manos Cariño Caníbal. Un nombre para un disco primero sumamente pregnante, es imposible olvidarlo. Acá mira, para las cámaras vamos a mostrarlo ahí de la foto. Obviamente con un arte de etapa tremendo y que también un poco habla de lo que vamos a encontrar adentro con 14 canciones. Si te parece, Valter, me gustaría alguna definición de este disco. Yo sé que por ahí es muy difícil en palabras expresar lo que hay en 14 canciones, pero ¿qué vamos a encontrar en este disco nuevo? Creo que lo que todos decimos es que representa lo que es la banda hoy, que es la esencia, que somos los seis miembros que quedamos hace muchos, muchos años ya que estamos. Cumplimos ocho años de banda. Creo que refleja la esencia de lo que es la banda, los cohibas, después de ocho años de haber laburado juntos, aprendido un montón de cosas, pifiado un montón de otras. Y bueno, el disco representa la música que nos gusta hacer y lo que somos como banda. Es un buen reflejo de la personalidad de la banda. Son una de las bandas más fuertes que tenemos en Santa Fe en cuanto a presencia, perseverancia y sonido, por supuesto, porque explotan los cohibas en cada... Bueno, gracias, gracias. Vamos a hacer un tema, ¿les parece? Para poner un poquito a la gente en sintonía y vamos después a seguir conversando porque tenemos que charlar mucho sobre este disco y sobre todo lo que se viene, porque este fin de semana van a estar los chicos tocando en Santa Fe y vos vas a poder ir a verlos y disfrutarlos. ¿Qué vamos a hacer, Valtá? Esto es 19, uno de los temas del disco. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hacer coros, voy a cantar. Dale, dale, vamos todos. Es mi sueño, sería mi sueño, pero bueno, no puedo cantar ni la roja fina. Hay que animarse. Todo se puede, todo se puede, nunca es tarde. Canta Natalia Oreiro, o sea que tengo posibilidades, capaz. Totalmente. ¿Verdad? Ahora hay un, ¿cómo se llama el sintonizador? Autotune. Autotune. Autotune que te afina, te afina, te afina. Puedo cantar como Björk, por ejemplo. Como en Los Simpsons, viste que. Como en Los Simpsons. La banda de Luxo, la banda de Luxo. Todo es suyo. 19 días sin venir por casa, se te extraña un poco. No me quejo de este fondo celeste y las estrellas, pero se te extraña igual. Ese terza piel marrón tan vieja se empezó a quebrar. Grietas como venas, piden cada día un poco más por vos, casi hasta gritar. En un idioma nuevo para mí, que se expresa más allá de las palabras. Esa lluvia fresca que esperamos ver caer, ese río que atraviesa el techo hasta descender. Arrastrando el calor, diecinueve noches sin dormir en casa, se te extraña un poco. Tantas hojas amarillas y esa tierra pide más, pide verte acá, verte correr entre mis dedos y sentir como te fuiste en un idioma nuevo para mí, que se expresa más allá de las palabras. Esa lluvia fresca que esperamos ver caer, ese río que atraviesa el techo hasta descender. Esa lluvia fresca que esperamos ver caer, ese río que atraviesa el techo hasta descender. Arrastrando el calor. Esa lluvia fresca que nos ha pasado, así que... ¿Es tuya esta letra, Leo? ¿Por qué te miro así tan directamente? No, no, no. El culpable es nuestro amigo Luli Molina, se ve que es un romántico, es un gran romántico. ¿Él es el arjona de la banda? Sí, me pareciera. Él es el arjona de la banda. No, te mata, no. No, 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 no. Pará, pará, pará. Acá cerramos fila. Tengo miedo por mi vida. No, porque acá recién Leo y Valta me dijeron, Luli es el arjona de la banda. Qué bárbaro. Somos víctimas de la edición, pero bueno. Porque digo, sufrir, si recién en los 19 días estás sufriendo así, no me quiero imaginar las 500 noches. Ah, claro. Pantable, faltó la otra parte. Pero este era más dramático todavía. Más dramático. No, realmente era una hermosa canción, si no me equivoco, es 19. 19. Es 19 y... Es el tema número... 9 del disco, me parece. El tema número 8, mirá. 8, 8. Justo. El tema número 8 del disco. ¿Vamos a encontrar muchas historias de amor en este disco? Algunas, sí. Algunas. Y otras hablan de... De otras cosas. De vivencias. Ayer con Luli en otra nota hablábamos de... Por ahí son vivencias personales y algunas cosas que nos pasaron como banda, porque hace tanto tiempo que estamos juntos y vivimos tantas cosas juntos, que algunas letras hablan un poco de eso. Cosas buenas que nos pasaron con la banda, cosas malas. Eh... Así que sí, son bastante personales las letras, pero sí, algunas pueden ser medias de amor. Sí, hay algunas que son más abstractas también. Y otras que son más abstractas, sí. Sí. Tal cual. Hoy les comentaba hace un ratito también detrás de micrófonos sobre la admiración que tienen casi todos las productoras por ahí del país con las bandas de Santa Fe. Y esto no lo digo yo ni porque sea santafesina, pero es verdad que Santa Fe es un semillero muy grande de bandas, de bandas buenas, ¿no? Porque bandas en cualquier lugar hay. ¿Cómo viene el mercado de la música en Santa Fe? ¿Es más difícil que antes? ¿Sigue siendo igual? ¿Hay como una llanura importante en cuanto a la calidad musical? No, no, en calidad musical no hay llanura, me parece que hay calidad para lo que uno busque, digamos. Sí, hay de todo. Hay de todo. Y bien hecho. Y bien hecho. Bien hecho en todo sentido. En producción, en musicalmente, en escena, en puesta en escena, en videoclip gráfica. En todo hay como muy buena calidad, a mi entender y a mi gusto. O sea, hay una propuesta integral. Sí, para mí sí. Hay de todo y hay músicos muy profesionalizados. O sea que están, vos los sacás de acá así a tocar en cualquier lado y se la van a bancar. Totalmente. Para mí está así el nivel acá. Lo que pasa que, bueno, el mercado del rock local es chico. Exacto. Ahora hay muchos medios, por suerte como ustedes, que nos dan bola y que están permanentemente atentos y difundiendo. Hubo épocas más difíciles. Sí. Pero el público de rock local, no el público de rock, porque el público de rock hay. Vienen bandas nacionales y llenan unión. Exacto. Pero el público, claro. El público de rock local es reducido. A veces hay que, yo veo que algunas bandas que pueden salir de Santa Fe y como venir de nuevo desde afuera. Ese rebote hace que el público local lo reciba distinto también. Sí, la dije estoy de que nadie es profeta en su tierra. Claro, exactamente. Y bueno, hay que volver, como pasó con Cabezones hace muchos años. Sí, somos como, nos falta un poquito eso de... Ser localismo. Sí, del localismo que por ejemplo tiene Rosario. Sí. Claro, claro. Pero igualmente veo, no sé si ustedes lo pueden, seguramente lo van a percibir mejor que yo, pero lo que veo es que ahora las bandas de Santa Fe graban acá y eligen estudios santafecinos, eligen, no sé si se llama masterizaciones o como sea, santafecinas y por qué y con qué. ¿No? Hay muy buenos profesionales. Sí, va y en Buenos Aires. Sí. Y acá hay muy buen material. Sí, se acabó el mito ese de que hay que ir a Buenos Aires, que hay que estar... Ya no tiene más que Dios allá. No. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene un turno, da un turno una vez por semana acá en el consultorio acá. Pero sí, hay buenos profesionales, hay equipamiento, el equipamiento también ahora es más como accesible, la era digital ayudó. Y sí, estamos... Aparte uno tiene una inversión en ir a grabar afuera que lo siguen haciendo las bandas y me parece bien, no es que voy en contra de eso. Hay un par de estudios que sí, son muy grosos y son referentes a nivel nacional. Claro. Pero después el otro, en Santa Fe como vos decías y en otros lugares del interior hay muy buena calidad de estudios y eso se retroalimenta. Las bandas se hacen mejores, los estudios son mejores, las bandas suenan mejor y los discos son mejores. Entonces va todo creciendo de la mano y eso es lo que pasó acá en Santa Fe y la verdad que está bueno. Si uno quiere ir a esos estudios famosos de nombre, podés ir a Buenos Aires, pero hoy en día podés hacer algo que está buenísimo. Por acá lo podés hacer. Y está buenísimo porque pasa con el rock, pasa con el pop y hasta cumbia, ¿no? Todos los géneros que Santa Fe se destaca, hay acá material y muy bueno, ¿no? Sí, totalmente. Claro, viste, hoy les contaba lo de los palmeras. Yo cada vez que, no sé, nombran a alguien así grosso de la cumbia, me pongo tan orgullosa, ¿no? Y cuando... Digo, qué bueno, qué bueno que se pueda generar todo acá, porque los palmeras jamás se fueron de Santa Fe, ¿no? No, exactamente. Todos y demás. Todos. Y bueno, y ustedes hacen el rock y muchas bandas acá del rock que se quedaron, ¿no? Y eso está bueno. O sea, se quedan, forman, capacitan y todo en Santa Fe para después poder disfrutarlo. Claro, sí, y eso retroalimenta. Pero es difícil. Lo que hay que asumir o ser sincero en decir es que a veces hay que irse porque acá no podés más. Es difícil. Si llegás a un techo por ahí, si querés llegar a nivel nacional, siempre va a ser más fácil estando desde Buenos Aires. Igual tenés el otro camino que es ir, tratar de recorrer todo el país. El interior. A nosotros. Claro, hay bandas que lo han hecho. Y Perú Casativa y qué sé yo, que han tocado por todo el interior antes de hacerse conocido en Buenos Aires. Y fue muy bien. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros tenemos en alquiler el camión de la radio. Perfecto. Podemos hacer la ruta. Con están incluidos, ¿eh? O sea, lo llevan, están y sí o sí. Pero eso baja el precio, me imagino. No se van a ir con el camión y sin están. No. O sea, con están incluidos, aparte es muy buen conductor, tiene carneto para camión. Ah, bueno, bueno. Pueden hacer la ruta 40 y ahí van conquistando, ¿no? El interior. Claro, exactamente. El interior. La conquista y el interior. Y después hacen un documental porque ese material va a ser... Sí. Tremendo. Impagable. Tremendo, tal cual. Totalmente. Me dijeron que comparten ensayo, perdón, sale ensayo con los Santa Fesca. ¿Qué se escucha en una sala de ensayo? Porque no están ensayando todo el tiempo. Me imagino que hay momentos de distracción. El... ¿Qué música se escucha en una sala de ensayo con Ibas y Santa Fesca? No, particularmente nosotros nos juntamos mucho después de ensayar, a tomar algo, hay asador, así que alguien ya está prendiendo el fuego, algún amigo que se acerca, algún asistente de la banda, qué sé yo, mientras ensayamos, ensayamos los mismos días en las salas pegadas, así que salimos y muchas veces comemos algo y tomamos algo. No escuchamos nada. Nada. Y que salimos de ensayar dos horas, dos horas y media y escuchamos los ruidos, los los ruidos, el jardín, el zumba vos, ¿no? Sí, es muy tranquilo, aparte del barrio ahí, entonces, tranqui. Tranqui, está bien. Entonces... Es para ver a Relax. Sí, no la había pensado, hasta tu pregunta no la había pensado, pero es así, nunca ponemos música. Estás ahí en la sala súper compenetrable. Hay mucho sonido en la sala. Sí, a veces alguno agarra una guitarra y rasguea algo, así. Claro, y se pone a tocar, no sé, la quinta sinfonía de Beethoven. No, algo que nada que ver seguro con un tema de los Beatles, ¿viste? Están relajados. Hacemos otro... Sigo, con él hacemos. Yo quiero ser parte de los coidos, ¿verdad? Sí, sí, de que los medios son parte de las bandas. Y sale, y sale de adentro, ¿no? Está bien. Igual te digo lo del camino y de la gira no eran chistes, Staniel, ¿eh? No, no, ya está. Ruta 40 de La Quiaca hasta Tierra del Foro. Ojalá, nos encantaría. Estaría bueno, estaría bueno. Totalmente. ¿Qué tema nos van a deleitar ahora? Este es Cariño Canibel. Con todos ustedes. Vamos. Si solo pienso en lo que cuesta escapar de tu costado, en plena noche me vuelvo a preguntar, Decepcionado, si valió la pena, soportar el calor, que siempre quema cuando empiezo a volar, entre tus brazos, y me despierta cuando empiezo a soñar, que ya me caigo. Y valió la pena, soportar el calor, y más de mil finales que no pudimos alcanzar, Y unas cien razones, para que volvamos este tiempo atrás, y otra vez nos podamos dejar llevar. Este es el cariño caníbal, ¿cómo te engaña esa poca asesina? Este es el cariño caníbal, ¿cómo te engaña esa poca asesina? Cuando te veo ya no puedo pensar, y rara vez se hace extraño, como si fuésemos al mismo lugar, de vuelta al mismo año, en donde nos perdimos, soportando el calor, con la esperanza de salir de una vez, del mar de barro, donde nadamos con las almas atrás, de un cielo claro, y valió la pena, soportar el calor, y más de mil finales que no pudimos alcanzar, y unas cien razones, para que volvamos este tiempo atrás, y otra vez nos podamos dejar llevar. Este es el cariño caníbal, ¿cómo te engaña esa poca asesina? Este es el cariño caníbal, ¿cómo te engaña esa poca asesina? Este es el cariño caníbal, ¿cómo te engaña esa poca asesina? Este es el cariño caníbal, ¿cómo te engaña esa poca asesina? Y ahí en el podo, con todo, ¡yeah! Debe ser difícil cantar estas canciones, que con tanto power... Bajarla, sí, sí, es honrada, pero bueno, tratamos de adoptar un par para hacerlo. Bueno, y todo esto y mucho más, porque hay 14 canciones, imagínense, tan solo hicimos dos, hicimos de nuevo, tan solo han hecho dos, van a poder... Tu participación suma, sí. Yo ya sé, me siento aparte. Lo van a poder disfrutar este sábado, en lo que es el mercado de la música, cuéntenos un poco. Bien, vamos a estar tocando el sábado 16, este sábado, a las 21 horas, bien puntual. Puntual, muy bien. Y es en el marco del mercado de la música santafesina, que es una iniciativa de la Municipalidad, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. Y la idea es eso, mostrar lo que es la música de Santa Fe. Y la verdad que está muy bueno, porque va a haber talleres para la gente que le interesa la música, o la producción, o la prensa musical. Va a haber showcases de muchas bandas de Santa Fe, que van a tocar algunos temas. ¿Cuál es la idea? Que va a haber productores de distintos festivales. Sí, programadores. Y la idea es que las bandas de Santa Fe puedan mostrarse ante esa gente que programa festivales, porque como decíamos, ante la calidad es súper alta, y estaría bueno que las bandas de Santa Fe empiecen a salir. Así que bueno, gracias a esta iniciativa de la Municipalidad, entramos en contacto con esos programadores, así que va a estar bueno. Sí, va a haber feria de discos también. Hay feria de discos, se van a poder conseguir discos de... Cariño Caníbal. Cariño Caníbal. Lo compra primero y después compra los otros de las otras bandas. Seguramente de muchas bandas de Santa Fe. Eso va a ser viernes, sábado y domingo. En el Mercado de Progreso van a estar los showcases. Y en la Plaza Pueyrredón va a haber un escenario un poquito más grande, donde va a ser el cierre de la jornada. El viernes viene una banda de Formosa que es Ender Ramírez. El sábado cerramos nosotros. Aparte presentamos el disco. Es la primera fecha que hacemos tocando todos los temas del disco y mostrándole a la gente lo que logramos, desbotando el laburo. Y el domingo está la Jazz Ensemble. Así que nada, fin de semana de música para disfrutar. Es todo gratis. Todo gratis. Eso es importante. Fundamental. Para que vaya toda la familia, todo el mundo. Y bueno, es todo el día y gratis. Así que hay que instalarse bien al mercado y en la plaza y disfrutar nada más. Y además con las noches que está haciendo ahora en Santa Fe, hermosa. No hace ni frío ni calor. Está ideal. Así que bueno, invitación hecha para este sábado. Entonces, ahí en la plaza Puerredón, Mercado Progreso, todo junto, ¿no? Sí. Chicos, les agradezco un millón por estar acá, por venir hasta la radio. No, gracias a ustedes. Un disco maravilloso por la música que hacen. Y la verdad que estamos muy orgullosos de que sean santafesinos y que nos representen así en todos lados. Bueno, muchas gracias. Éxitos. Gracias. Gracias. Y ahí pasaba entonces Los Coibas FM Más para todos ustedes. Estamos en la 95.9. Este sábado sobran motivos para festejar. Los Coibas en vivo. Pero hay más razones para que todo sea una fiesta. Este es el cariño caníbal. ¿Cómo te engañas esa poca asesina? Llegó el octavo aniversario de la banda. Y presentamos el nuevo disco. Este es el cariño caníbal. Cariño caníbal. Cariño caníbal. Cariño caníbal. Cariño caníbal. Los Coibas. En vivo. Sábado 16. 21 horas puntual. Plaza Poyrerón. Los Coibas. En vivo. Ah, la entrada es libre y gratuita.